En el mar Mediterráneo, la flota otomana y la flota cristiana se preparan para la batalla. Las galeras otomanas, impresionantes en número, se enfrentan a una flota cristiana diversa, compuesta por naves españolas y venecianas. La batalla comienza con el choque de galeras y un furioso intercambio de fuego de cañones y arcabuses. Ali Pacha, al mando de los otomanos, se enfrenta a Don Juan de Austria, líder de la flota cristiana, en el corazón de la batalla. La lucha es encarnizada, y al final del día, la flota otomana se retira, marcando el fin de la batalla. La batalla de Lepanto, hito histórico en la lucha por el control del Mediterráneo, fue la batalla naval que cambió la historia. Únete a historia heroica. Deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la siguiente batalla.